¿Cómo concibe el cerebro y el tiempo? Esta conferencia de hoy es resultado de las últimas investigaciones que ha hecho Nazaret y presentan resultados sorprendentes. Lo de la postura corporal lo hemos oído todo millones de veces desde hace siglos. De hecho lo llevan diciendo los orientales 3.000 años. Lo de la influencia de la postura corporal, de los gestos, de la cara, de todo esto. Sin embargo los occidentales hasta que no ponemos ciencia y reafirmación científica a las cosas pues no les damos credibilidad con lo bueno y con lo malo que eso pueda tener. A ver, ha tenido un pequeño retraso de 2.500 años pero al final los científicos le ponen ciencia a esto. Postura corporal y cerebro es una conferencia que va a explicar Nazahora que hará un recorrido y presentará los últimos descubrimientos. Y hablo de científicos porque soy consciente que con las edades que tenemos tenemos todos ya muchos padrones creados. Hay cosas que va a contar Nazaret que son sorprendentes. No por ello dejáis de creerlos. Ponen en el entredicho lo que ya habéis aprendido durante mucho tiempo y tenemos toda la postura defensiva de descreimiento. Bajar las barreras, aceptar lo que dice Nazaret. Todo lo que ella va a contar hoy está probado científicamente. Incluso lo ha vivido, lo ha demostrado, ha escrito papers sobre el tema y es realmente sorprendente y también muy bonito para la vida de uno mismo. Es un formato de esta conferencia que durará una hora hasta las 8 y media. Por lo tanto, durante la conferencia no hacemos preguntas pero luego sí, por supuesto, cuando termine podréis participar y dar vuestra opinión o preguntar. Paso a presentar brevemente al oponente de hoy. Nazaret Castellanos es licenciada en física teórica y doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en matemáticas aplicadas a la biología y máster en neurología y neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como investigadora y docente en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional de Madrid en el Instituto Max Planck de Frankfurt y en el King's College de Londres. Tiene publicados más de 60 artículos en revistas científicas internacionales de alto impacto y colaboraciones en libros universitarios. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de la actividad biomagnética del cerebro y la reorganización de las redes neuronales. Actualmente trabaja en el Instituto Nirakara que muchos de vosotros conocéis porque imparten también cursos donde es directora de investigación. Sus proyectos se centran en el estudio de la actividad cerebral, en la meditación, en la comparación entre el cerebro y el corazón y en los procesos cognitivos. Todo este tema de la postura corporal en la que ella lleva investigando... ¿Cuántos años, Nafa? 6 o 7 años, plasman ahora con resultados recientes de las últimas investigaciones, que os pondrá algunos vídeos y bueno, yo creo que es muy bonito centraros en las humanidades, concentraros con ella, olvidaros de las penas y pasar estos 60 minutos en grande escuchando a una negociación eficaz. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero, se me oye bien, para aquí también al fondo y quiero dar las gracias al Instituto Petrarca, pero en especial a Cristina porque es una persona que me ha abierto muchas puertas. Los que estamos acostumbrados a trabajar en la universidad y que damos clases en un contexto técnico pues tenemos que explicar siempre qué es lo que hacemos, pero desde un punto de vista muy técnico, con mucho lenguaje matemático, con mucho lenguaje a veces anatómico. Pero cuando te ofrecen la oportunidad de venir y crear un curso y explicarle a los demás lo que estás haciendo, pues es una oportunidad, como yo siempre digo en los cursos, que aprendo yo más que los alumnos. ¿Por qué? Porque te obliga a pensar en qué es lo que estás haciendo. Y como le explico yo a los alumnos que están interesados en filosofía y en literatura, que qué es el cerebro, que el cerebro se comunica con el intestino, como les hablamos de la microbiota, y pues que yo voy a hablarles del intestino. Sí, sí, a por ello, fantástico. ¿Y por qué? Pues porque siempre en los cursos de neurociencia que nosotros organizamos aquí, que siempre los discuto tanto con Cristina y que por suyo que es tan valiente, pues siempre hay una perspectiva de que yo quiero hablar desde el punto de vista de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque yo llevo veintitantos años trabajando en la universidad, solo he trabajado en eso. Es verdad que no conozco otro mundo. Entonces me muevo en el mundo en el que no puedes decir nada sin que haya una prueba. Es vale, si tú dices una cosa, es una locura, a veces el jefe te hace caso, te deja probar, pero hasta que no haya un número detrás, nadie te escucha y eso pues lo hemos vivido. Entonces, por otra parte, decir, pues quiero difundir eso desde la ciencia, Desde el rigor con los problemas, las limitaciones y las ventajas que tiene el método científico, pero también queremos hablar de algo que hable de las personas. ¿Qué aprendo yo de mí cuando aprendo cómo es el cerebro? ¿Qué aprendo de mí cuando aprendo cómo es el cuerpo? Entonces, después de muchos años, como ha hecho Cristina, hice física, luego estuve en la medicina, hice el doctorado, siempre me dedicaba al cerebro porque quería entender cómo comprendemos, cómo atendemos, cómo percibimos el mundo. Entonces, empecé con mucha ilusión de decir, pues vamos a conocer el cerebro completamente. Y hace pues alrededor de unos 10 años empecé a ver que no solo podía ser el cerebro, que no podía ser a veces algunas visiones un poco reduccionistas que tenía la ciencia. Y entonces empecé, estaba en Londres en aquel momento y empecé a hablar con mi jefa de, oye, pues ¿por qué no medimos el intestino? Entonces, imaginaos esa jefa de Londres, ¿no? Absolutamente, pero estás loca, pero ¿qué tiene que ver el intestino con el cerebro? Entonces, yo he vivido esa etapa en la que me decían, eso es una locura. He estado con Fernando que era mi jefe en Houston, en el hospital, en el proyecto Alzheimer, ¿no? Donde decías, oye, hay el intestino, ja, 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 ja. Eso es una locura. Pues hoy, tenemos la suerte, ¿no? Y siempre lo digo como científico, pues es un privilegio poder estar viviendo una revolución científica. ¿Y por qué? Porque si hace siete años yo le decía a mi jefa de que hay que mirar el intestino y mi jefa me miraba como, qué simpática, qué graciosa eres, Naza, ¿no? Me decía ella. Hoy en día está demostrado que el intestino interacciona con el cerebro y eso en siete años. Yo he pasado de escuchar esas risas y la gente que decía esto es una locura, ahora es la explosión en el mundo de la medicina, el intestino, la microbiota intestinal influye en todos los procesos del cerebro, el corazón también. Entonces fijaros pues la cantidad de puertas que se están abriendo para los que nos dedicamos a la investigación. El Alzheimer ahora se ve que influye la microbiota oral, la boca. Eso hace cinco años, seis años cuando íbamos a Houston a las conferencias, a los mítines que había con los grandes expertos, decir aquello, pues imaginaos, te echaban de allí. Hoy en día están como locos viendo de dónde viene. O sea que hemos cambiado completamente la visión. Entonces durante durante los últimos prácticamente diez años he estado investigando en diferentes universidades y ahora en Madrid cómo influye el cerebro como órgano con los órganos internos, con nuestros órganos internos, no hay externos, con los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Cómo influye, cómo se tiene que comunicar el cerebro con el corazón, cómo interaccionan el cerebro con el intestino, la importancia de la respiración para el cerebro. Esto pues es apasionante porque es absolutamente nuevo y porque está haciendo caer muchos pilares que había en la neurociencia, pero sobre todo porque se están abriendo muchas puertas, algunas de las cuales tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones clínicas y eso pues es muy bonito, ¿no? Pues las farmacéuticas están encantadas, los hospitales revolucionados, pues vamos a Estados Unidos con frecuencia a las reuniones y allí es, pues bueno, imaginaros, ¿no? es un hervir de nuevas ideas porque pues se están creando lo que va a ser la medicina que nosotros vamos a tener en un futuro. Entonces ya no hablamos solo del cerebro en los laboratorios, es no es que se habla de un cerebro corporizado, hablamos de que no solo somos el cerebro sino que somos cuerpo. Lo que pasa es que, bueno, pues después de hacer pues todos esos estudios que seguimos en ello, hemos hecho un proyecto súper ambicioso en la universidad en la que hemos medido todo el cuerpo simultáneamente, pues empecé a pensar que el cuerpo no era solo el cuerpo, los órganos que hay por dentro. Empecé a ver que qué pasaba con la postura corporal, era algo que yo había experimentado en mí misma, pues resulta que porque estaba cansada, porque tengo estrés, porque hoy me siento bien, hoy me siento mal, mi cuerpo se va encogiendo, me voy poniendo así, me voy poniendo allá. Entonces dije, ¿por qué no es solo? Vamos a estudiar, vamos a ir un poquito más allá. No solo vamos a estudiar cómo interacciona el cerebro con los órganos, vamos a ver cómo interacciona el cerebro con la postura corporal. ¿Por qué? Porque le hacemos muy poco caso a nuestra postura corporal y porque como demuestra la ciencia y ahora os voy a poner, la postura corporal influye en nuestra cognición, influye en la atención, influye en la memoria, influye hasta en los sistemas de limpieza del cuerpo, que ahora os contaré, pero influye también en el estado de ánimo. Y entonces, un paso ya más allá, porque ya sabéis que yo siempre quiero no solo conocer las cosas, sino llevarlas a mi propio terreno. No vale nada que yo estudie, que el cuerpo, hay que cuidar esa postura corporal, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi propia postura corporal? Entonces, empecé a estudiar a través de una colaboración, tanto a nivel personal como profesional, una colaboración con unos médicos que estaban estudiando, intentando fusionar la medicina tradicional china con la occidental. Entonces, aquello que yo ya conocía en casa, que era el Tai Chi, el Qigong, dije, bueno, vale, está muy bien, yo veo que me funciona, pero ya sabéis que yo siempre quiero ver esas bases científicas. Y entonces, me puse desde hace un año a estudiar los fundamentos, los mecanismos neuronales del Qigong, en concreto. ¿Por qué? No comparo métodos, luego entraremos a ello, pero me parecía que aquello, ¿no?, que se venía hablando desde hace 2.500 años, algo tenía que tener de base científica. ¿Por qué resulta que eso es beneficioso? ¿Por qué equilibra nuestro cuerpo y nuestra mente? Entonces, lo que os voy a contar hoy es eso, la importancia de la postura corporal sobre el cerebro, sobre nuestra mente, repasando desde uno de los experimentos más famosos que ha habido en la neurociencia hasta llegar a qué podemos hacer. Todo desde una perspectiva de aprendizaje que yo he hecho científico y aprendizaje personal, como una propuesta de cuidar nuestra postura, de cuidar nuestro cuerpo tanto por dentro como por fuera. Entonces, os voy a empezar a contar uno de los experimentos más famosos y revolucionarios que ha habido en la neurociencia. Este experimento que se llama la tarea de Iowa, que se llama así porque se hizo en Iowa, consistía en un experimento muy sencillo que se ha replicado un montón de veces y aquí os digo que es muy famoso. Cogían a voluntarios que llegaban a la universidad y se les decía que se iban a prestar a un juego. Este juego consistía en que las personas tenían cuatro bloques de cartas sobre una mesa. Entonces, las cartas las levantabas, con unas ganabas dinero, con otras perdías dinero. Tenías que ir sacando cartas de los distintos bloques y al final quedarte con uno de los bloques. O sea, obviamente, tú querías quedarte con el bloque en el que más dinero ganabas. Entonces, ibas levantando una carta, aquí he ganado 200 euros, lo levanto de aquí y juro, aquí he perdido 1.000, pero en la siguiente que levanto, aquí he ganado 2.000. Entonces, las personas iban sacando cartas hasta que al final dedujesen racionalmente inferiesen cuál era la regla de los bloques y quedarse en que en este he ganado mucho pero también pierdo mucho. En este voy ganando poco a poco y pierdo poco. O sea, que al final este es el mejor. ¿Y qué pasa? Que esa, efectivamente, ese era el bloque mejor porque al final sacabas más dinero. Entonces, ¿cómo llegabas a deducir que ese era el bloque mejor? Las personas de media tardaban unas 80 cartas. Tenían que levantar 80 cartas para darse cuenta cuál era el bloque más beneficioso económicamente. Pero, ¿qué pasa? Que los investigadores y aires Antonio Damasio, uno de los grandes neurocientíficos que existen hoy en día, quería probar una hipótesis. Dijo, vale, está bien, vamos a poner a las personas haciendo eso pero voy a ver qué pasa en sus cerebros y qué pasa en sus cuerpos. ¿Qué es lo que vio? Muy sorprendente, ya os digo, uno de los experimentos más famosos que hay en la neurociencia. Cuando la persona acercaba la mano al bloque en el que podía perder dinero, el cuerpo empezaba a emitir unas señales. La conductancia de la piel, se ponía la carne de gallina, había contracciones musculares, se empezaba a encorvar el cuerpo. Cuando la persona se acercaba todavía en esas primeras cartas en las que estaba aprendiendo, cuando se acercaba al bloque ganador, la persona ponía una postura un poco más erguida, su cuerpo reaccionaba de otra manera. ¿Qué pasa? Que a las diez cartas, con solo diez cartas, el cuerpo ya sabía cuál era el bloque bueno. Entonces, Antonio Damasio es a lo que él llama el marcador somático, o sea, que el cuerpo se ha enterado antes que tú. O sea, si nosotros, que es lo que decía Antonio Damasio, es el marcador somático, son esos cambios corporales que reflejan un estado emocional, un estado de consciencia, un estado cognitivo. Si nosotros hubiésemos sabido escuchar las señales de nuestro cuerpo, no hubiera hecho falta que esperásemos a levantar ochenta cartas. A la décima carta, el cuerpo ya se había dado cuenta cuál era el bloque ganador y cuál era el bloque perdedor. Entonces, esto, que es una de las, pues ya os digo, de las grandísimas hipótesis que hay dentro de la neurociencia, que se llama marcador somático. O sea, el cuerpo te está diciendo cosas. ¿Qué pasa? Que como nosotros, el cuerpo susurra, de vez en cuando grita, pues hay un susto, mi corazón se eleva, la respiración se acelera, entonces, pues sí, yo ahí percibo claramente las respuestas de mi cuerpo, pero generalmente, como dice Damasio, el cuerpo no grita, el cuerpo susurra. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro no está acostumbrado a escuchar esos susurros y ni los oye. ¿Y eso qué hace? Pues que yo tengo que esperar hasta ochenta cartas para decir, me quedo con ese bloque y no las diez, que el cuerpo ya sabía. Entonces, una de las grandes, grandes frases, ¿no?, que decía Antonio Damasio, fijaros, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Hoy en día, Antonio Damasio trabaja mucho en la parte de California, en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque trabaja mucho en entrenar a estas personas, ¿no?, que se dedican a la creatividad, pero también a la inversión económica, a entrenarles en la gestión emocional y en la percepción de su propio cuerpo. ¿Por qué? Imaginaros que vosotros tenéis una empresa donde consiste en que tú tienes que captar por dónde van las cosas. Entonces, dices, a ver, dime qué te está diciendo el cuerpo. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Porque lo sabe antes que tú. Entonces, tú tardas 80 cartas en darte cuenta de lo que tu cuerpo en 10. Si respondes a tu cuerpo, si sabes lo que tu cuerpo está diciendo, a la décima carta ya sabemos dónde invertir, a la décima carta ya sabemos dónde está la cosa. Entonces, lo que él juega tanto y entrena tanto es decir, escucha a tu cuerpo, ¿qué te está diciendo el cuerpo aquí? Entonces, fijaros qué interesante es eso. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Esto en el mundo de los negocios, pues imagino, como todo, siempre es mucho más complejo de lo que parece. Pero una de las cosas en las que se hace mucho hincapié es lo que es en nuestra vida propia, nuestra vida diaria. Nosotros, nuestro cuerpo sabe cómo estamos nosotros, cómo nos estamos poniendo. Nuestro cuerpo percibe cómo está el otro. Entonces, podemos anticiparnos. Si tenemos más conciencia de cómo está nuestro cuerpo, somos capaces de anticiparnos a nuestro propio estado. Me estoy poniendo nerviosa, me estoy poniendo violenta, no me está gustando esta situación, aquí me estoy relajando. Me puedo anticipar al estado al que me va a llevar mi cuerpo. ¿Por qué? Pues como dicen, ya se decían los textos tradicionales y ahora se tienen en cuenta en la neurociencia. El cuerpo vive un poquito más lento, va un poquito más rápido, pero también te va avisando de las señales. Hay mucho, lo que se llama neurociencia, potenciales preparatorios. Antes de que tu cuerpo, antes de que tu mente haga algo, el cuerpo lo va preparando. Entonces, si somos conscientes de nuestro cuerpo podemos saber qué es lo que está preparando y como tal anticiparnos a ello. Eso es la base, que es lo que defiende tanto Antonio Damasio y otros neurocientíficos. Es la base de la inteligencia emocional. ¿Yo cómo aprendo a regular mis emociones? Cuando ya he pegado un grito, cuando ya estoy desbordada de los nervios o cuando veo que me estoy empezando a poner nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que se dice ahora, que hay tanto, esa repercusión que tiene en la social. ¿Cómo aprendemos a escuchar nuestro cuerpo? Pues esa es una de las cosas que es tan difícil. Fijaros por qué. Porque el cuerpo no miente. Sus movimientos se realizan de forma inconsciente y a diferencia del lenguaje verbal, carece de intencionalidad e ironía. Hay muchísimos estudios que demuestran incluso en gente con daño cerebral que el cuerpo expresa lo que la persona es incapaz de expresar y que aunque estemos expresando otra cosa verbalmente, al cuerpo le cuesta cambiar. Entonces, por ejemplo, para que veáis desde el punto de vista de la neurociencia, el cuerpo siempre va a priorizar el cuerpo, el cerebro prioriza el cuerpo que percibe. Imaginaros un caso ejemplo que se estudia desde la neurociencia que os preguntan ¿cómo estáis? Pues todo va bien. Creéis siempre al cuerpo, no tanto a la palabra, al revés. Pues todo va muy mal. Creéis siempre a la expresión. El cuerpo, cuando percibe, cuando nosotros estamos hablando con alguien está percibiendo lo que está diciendo la persona pero sobre todo está percibiendo todo el cuerpo. Entonces, cuando esas dos informaciones compiten en el cerebro y detecta que hay una incongruencia porque eso se estudia a nivel de neuroimagen, esa detección de incongruencias, el cerebro prioriza lo que le ha venido de la información corporal. ¿Y eso qué significa? Pues que transmitimos muchísimo más de lo que pensamos. No estáis solo fijándose en las palabras que yo estoy diciendo. Os estáis fijando en cómo me transmito, en cómo me muevo y todo eso os está llegando. Cuando estáis hablando con alguien, por mucho a veces que esté utilizando el lenguaje conciliador, si sus gestos son nerviosos, os va a poner nerviosos. El cerebro siempre va a priorizar el cuerpo que está visualizando. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas más partes cerebrales encargadas a procesar el cuerpo del otro que lo que está diciendo. Entonces, fijaros la importancia de eso, lo que podemos llegar a transmitir. Hay muchos estudios que demuestran cómo la persona intenta fingir ciertas situaciones y siempre hay un momento en que se les vía. ¿Por qué? Porque son memorias muy profundas y son memorias implícitas. Y esas memorias es muy difícil que logremos controlarlas, logremos frenarlas y logremos simularlas. El cuerpo al final no miente, al final saca lo que quieres decir. ¿Y cómo influye? Vamos a ver ahora cuáles son las evidencias científicas de cómo influye la postura corporal sobre las emociones y sobre la cognición. O sea, ¿cuál es la base científica si hay en eso? Esto, si nos remontamos, ¿no? ¿Cuál es el origen un poco de todo lo que era la mente corporizada y la importancia que tiene el cuerpo en la expresión? Pues aquí siempre es obligación mencionar al grandísimo William James, el filósofo y psicólogo y teórico de la mente de Estados Unidos del siglo XIX y él decía, fijaros, una frase que era muy potente, no lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Sin las expresiones del cuerpo una emoción carece de sentido. Él dice que utilizamos el cuerpo para dar sentido a aquellos conceptos que son abstractos, que es la tristeza, porque estoy triste, estoy triste si no tengo sensaciones corporales, estoy triste si no siento ese encojeamiento, llore o no, siento una emoción si no tengo una sensación corporal, pues él decía que no, que era simplemente un concepto y como tal no estaríamos viviendo esa emoción, fijaros, la importancia que ya se le daba al cuerpo. Esto, pues luego pasó un valle en el que, bueno, pues nos olvidamos en la neurociencia de que es el cuerpo, solo percibimos la palabra, percibimos el concepto, somos seres que nos basamos en la idea y tal, pero volvemos ahora lo que se está viendo en la neurociencia es que volvemos a recuperar ese cuerpo que el cerebro y el cuerpo es todo uno, somos todo cuerpo y necesito todo mi cuerpo para expresarme. Vamos a hacer una serie de experimentos, fijaros, este es un experimento que se realiza en Estados Unidos en el 2014, consistía en que traían a voluntarios al laboratorio y entonces se les ponía un ordenador donde aparecían una serie de palabras, palabras que tenían un contenido positivo y palabras que tenían un contenido negativo, pues algo que era más desagradable y algo más optimista, pero lo hacían de dos formas, en una se les ponía el ordenador en el suelo y en otra se les ponía el ordenador en una mesa elevada, con ello que estaban simulando una postura inclinada o una postura erguida, cuando el ordenador estaba en el suelo y la persona estaba en una postura erguida, recordaba más palabras negativas que positivas, fijaros, cuando estaba en una postura erguida hacia arriba, como veis aquí, se le ha puesto el ordenador en una mesa alta, al revés, recordaba más palabras positivas que negativas, ¿qué significa esto? La memoria, la postura corporal, los hombros, son capaces de afectar a la memoria, ¿cuáles son los mecanismos neuronales? Lo que se ha visto ahora, efectivamente, mi cerebro tiene una representación de cómo está ahora mi cuerpo, sabe que estoy así, sabe que estoy asá, si estoy así, se activa más el hipocampo, recuerda más palabras, si estoy así, se activa menos, fijaros, estas personas no están así porque estén tristes o no, están solo en una postura inclinada, el experimento es interesante porque es neutro, simplemente tienes que agacharte, idiote del investigador que me ha puesto el ordenador en el suelo y con eso recordaban más palabras. Las implicaciones de esto, pues imaginaros cómo influye la postura corporal en nosotros, hoy en día estos autores están replicando cómo influye esa postura de que estemos siempre mirando el móvil, fijaros, estamos siempre así, estamos siempre inclinados, estamos siempre en un ordenador hacia abajo, aparte de los problemas mecánicos que tengamos sobre el sistema de vértebras y muscular, que eso es bastante obvio, cómo influye eso en nuestras capacidades cognitivas, o sea, resulta que está afectando nuestra memoria el estar así o el estar asá, ¿qué hacemos? Corregir, o sea, ¿cómo está mi cuerpo ahora mismo? ¿Soy consciente de mi cuerpo? Cada dos por tres chequear, acabo de inclinar, estoy inclinando los hombros, estoy erguido, ¿no? Dentro de esto pues hay toda una serie de estudios, hay un profesor que hace unos estudios muy simpáticos en Madrid que estudia a los políticos, yo pues como ahora doy tanta importancia a la postura y lo estudio desde el punto de vista neurocientífico pues ves la tele y te mueres de risa, dices, y esta gente te gobierna, ¿no? O sea, todo así, todo así, pero eso es constante, cuando vas en el metro es absolutamente igual, ves que casi todos vamos encorvados y eso repercute directamente en nuestra memoria. Si el cuerpo es importante, una de las zonas más importantes que tenemos dentro de nuestro cuerpo es la cara. Un experimento que es muy famoso y que tiene mucha base neurocientífica, como veremos, es el experimento de la retroalimentación facial. Solo por hacer así, mi amígdala, que es la parte del cerebro emocional más encargada de la ansiedad, del miedo, de la angustia, y que se activa constantemente, solo por hacer así ha disminuido su actividad. Por hacer así, la estoy aumentando. hacer así, el fruncil de ceño pone como una moto a la amígdala. Entonces, ¿qué hacían los experimentadores que ahora se ha visto con neuroimagen? ¿Cuáles son las bases neurocientíficas? Le ponían viñetas que eran chistes, ¿no? A los voluntarios a este experimento y se les hacía ver las viñetas de dos formas. Una con un boli en forma así que simulaba, sin tú quererlo, una cara de enfado, ¿no? Con un boli así. Otros con un boli así, de tal forma que sin quererlo están simulando una sonrisa. Pues se les pedía que valorasen cómo eran de simpáticos o de graciosos esos chistes. Y luego gente que lo veía con su cara normal. Entonces, un chiste que normalmente era de una intensidad, de una risa, de un siete, los que tenían el boli así lo puntuaban como cinco. Bueno, no era tan gracioso. Los que estaban con el boli así, sonriendo, era divertidísimo, lo puntuaban con un nueve. Sobrevaloraban. ¿Qué? Era el mismo. ¿Qué pasa? Estás interpretando el mundo de forma diferente solo porque tu musculatura facial ha cambiado. Fijaros, ¿no? La importancia y la relevancia que tiene eso, ¿no? Como decía, y esto es un artículo que se publica en Science, que sabéis que junto a Nature es la revista número uno en ciencia y no publican cualquier cosa y acaba diciendo algo que es muy valiente. Cuando tú sonríes el mundo te sonríe. ¿Por qué? Porque percibir es interpretar la realidad. Como sabemos, el cerebro no percibe la realidad de forma objetiva. Estamos constantemente interpretando la realidad, pero la interpretamos desde nuestro cuerpo también. Según este nuestro cuerpo, o sea, que si estoy así lo interpreto de una forma, si estoy así lo interpreto de otra. Fijaros cómo eso repercute en la percepción. Otro de los estudios que también fue muy polémico y que nos hablaban de la amígdala, esa almendra que os digo que está en los sistemas emocionales y que se encarga de la gestión de la ansiedad, del miedo, de esas emociones negativas. Como os decía, fruncir el ceño, que siempre lo digo mal, activa muchísimo la amígdala. Esto es una sensación que ahora mismo está estresando mi cuerpo porque estoy frunciendo. ¿Qué pasaba con las personas que tenían botox? Pues que tenían esta musculatura anestesiada, no la podían mover tanto. Pues ¿qué pasaba con esas personas? Que lo negativo lo veían menos negativo y lo positivo lo veían igual. Entonces fue muy polémico y decir, pues todo el mundo a ponerse botox ahora mismo. ¿Por qué? Porque se veía que anestesiaba, que paralizaba un poco la amígdala. O sea que fijaros la importancia que tenía otra vez más la expresión facial sobre cómo interpretamos el mundo. O sea que esto es todo, fijaros, el cuerpo. Entonces este estudio pues ya os digo que fue muy llamativo todo lo que es la representación de la cara. ¿Por qué? Porque nos hablaba de una relación directa entre la musculatura facial y la función y anatomía del cerebro. Esto es un estudio ya os digo que se estaba comprobando desde el punto de vista de la neuroanatomía. Interpretamos el mundo a través de nuestro cuerpo. Pero no sólo afectaba pues a lo que es nuestro cerebro sino que la postura también afecta a lo que es nuestro sistema endocrino. Igual se les pedía a los voluntarios que se pusieran en diferentes posturas. Yo a veces pienso cuando vienen los voluntarios al laboratorio que les hacemos de todo y dirán a los científicos les pagan por inventarse absolutas idioteces. Tú llegas a un laboratorio y te dicen mira pongan los pies en la mesa ahora póngase así. Pues entonces se les hacía eso tienes ahí una silla pon los pies en la mesa y ponte así. Vale. Y mientras tanto le están sacando sangre y poniendo un algodón en la boca para medir su nivel de cortisol que sabéis que es la hormona que se libera cuando nosotros tenemos estrés. ¿Y qué pasaba? Pues que en esta postura lo que pasaba es que aumentaba la producción de testosterona y el cortisol. Entonces la persona estaba en un estado pues eso más excitado con más energía y por tanto también más propenso a un estrés que en estrés no significa siempre que sea negativo sino que estás más activado. ¿Qué pasaba cuando a la persona se le decía que cruzase las piernas que se encogiese? Pues que inmediatamente y estábamos hablando de segundos esto es en segundos inmediatamente los niveles de testosterona y colesterol y cortisol bajaban. O sea fijaros la relevancia. Leí un artículo porque hace poco en Madrid se empezaba a hablar en el metro de que la gente pues fuese con otra postura que los hombres no se sentasen de piernas abiertas no sé si os acordáis esos carteles que ponían. Pues ya cuando yo estaba en Estados Unidos apoyándose en estos estudios había unas campañas que decían no te sientes en el metro así no hagas tal porque estás acelerando tu sistema endocrino ¿no? Entonces yo acudio fíjate como ya en esos casos ahí la ciencia llegaba directamente a la sociedad y a esos mensajes no vayas espaturrado en el metro aparte de que es incómodo porque sales de allí pues imagínate he hecho un toro ¿no? Entonces controlalo. Entonces fijaros como ya repercute una vez más esa postura porque estamos siempre pues encogidos siempre con las con las piernas cruzadas y otro de los estudios que os he seleccionado son unos pocos que a mí me parecían más llamativos este suele llamar mucho la atención cuando lo cuento en la universidad es un estudio bastante reciente que se hizo en Estados Unidos y que cuenta que la postura en la que dormimos te hace ser más propenso o menos a la enfermedad de Alzheimer nosotros lo que se ha visto es que la enfermedad de Alzheimer lo que sucede es que en el cerebro debido a lo que sea que hoy en día como os digo está en debate que sean bacterias de origen bucal o intestinal o lo que sea el cerebro empieza a generar lo que se llaman unas placas unas placas de betamiloide el cerebro se empieza a llenar de una especie de basura neuronal nuestro sistema glinfático que es el sistema de limpieza de nuestro cerebro actúa sobre todo cuando estamos durmiendo ¿y qué hace el cerebro cuando estamos durmiendo? pues que se encoge entonces los líquidos se empiezan a mover y el cuerpo mediante el sistema glinfático limpia pero ¿qué pasa si dormimos boca arriba dormimos de lado o dormimos boca abajo? que el sistema glinfático no actúa igual no limpiamos igual la forma en la que mejor limpiamos nuestro cerebro es durmiendo de lado y aquí la explicación no es mecánica aquí la gravedad no funciona entonces ¿qué pasa? que el cerebro tiene que saber que tú estás en tal estado que estás durmiendo de lado que estás durmiendo boca arriba o que estás durmiendo boca abajo y según ese concepto esa representación cerebral que tenga el cerebro de nuestro cuerpo activa más o menos el sistema glinfático y eso nos hace ser más o menos propensos a la enfermedad de Alzheimer o sea fijaros la repercusión también basado en la enfermedad de Alzheimer hace muy poco que hablaba y no lo he puesto porque era absolutamente reciente en la Universidad de Harvard estaban realizando un estudio muy interesante longitudinal quiere decir que seguían a las personas a lo largo de los años para intentar sacar los predictores de la enfermedad de Alzheimer como podemos saber antes de que ocurra la enfermedad de Alzheimer qué personas son propensas a tenerlo y quiénes no entonces se veían pues se estudian las imágenes cerebrales líquido encefalorraquidio microbiota bacterias de todo y entre otras cosas la Universidad de Harvard diseña un proyecto que consistía en que se les pedía a las personas que caminasen durante un trayecto muy corto delante de una cámara entonces ellos tenían que caminar y así a lo largo de los años pues la forma en la que tenían de caminar las personas era uno de los mayores predictores de la enfermedad de Alzheimer fijaros entonces el artículo muy interesante acaba diciendo vale la enfermedad de Alzheimer y la evolución la progresión de la enfermedad de Alzheimer influye en la postura corporal ¿puede la postura corporal influir en la enfermedad de Alzheimer? ¿podemos hacer algo? y entonces hay Harvard activa los protocolos de medicina preventiva entre los cuales cuenta enseñemos a la gente a cuidar su postura corporal ¿por qué? porque influye en su bienestar influye en la cognición influye en la memoria en la atención en el control de la ansiedad en la depresión pero también previene ciertas enfermedades que son esas enfermedades prodromicas que se van van evolucionando con el tiempo lentamente lentamente y cuando ya aparecen los síntomas poco hay que hacer ¿por qué? porque la progresión ha sido muy lenta y fijaros eso lo dice Harvard uno de los mejores hospitales que hay en el mundo General Hospital de Harvard vamos a prevenir la postura vamos a hacer a que la gente cuide la postura para prevenir la aparición de enfermedades que se pensaban de origen neuronal no estamos hablando de enfermedades de la espalda no estamos hablando de mantener una musculatura que eso era obvio sino enfermedades del desarrollo que son pues neurodegenerativas fijaros la implicación que tienen ¿cuáles son las bases neuronales de esa relación que hay entre la mente y el cuerpo? es decir ¿cuál es la parte del cerebro que más se encarga de procesar el cuerpo? aquí hay que distinguir conceptos que normalmente la gente no conoce a mí me sorprende que en medicina no han oído hablar de ellos pero cuando doy clases por ahí en general tampoco cuando se nos pregunta por los sentidos pues hablamos de los cinco sentidos la vista el olfato tal esos son sentidos de la exterocepción yo percibo el mundo desde fuera estoy viendo estoy oliendo del tacto no sé qué esos son los cinco sentidos que todos conocemos pero hay dos que son muy importantes y que el cerebro prioriza da importancia sobre la exterocepción la interocepción y la propriocepción no sé cuántos habéis oído esas palabras muy pocos y son muy importantes ¿qué es la interocepción? son las sensaciones que vienen de nuestro cuerpo sensaciones que capta nuestro cerebro los latidos cardíacos la piel cómo nos cambia la piel en ciertas condiciones sensaciones cómo tenemos sensaciones intestinales por ejemplo la sed la sed es una interocepción algo está pasando en el cuerpo y de repente me llega esa sensación de tengo sed eso llega al cerebro y me dice oye haz algo porque tienes sed se nos llena la vejiga ahí hay una sensación interna llega al cerebro y dice oye tienes la vejiga llena tienes que ir a hacer pies eso es la interocepción las sensaciones que llegan de los órganos hoy en día pues se está viendo que son absolutamente fundamentales para el cerebro las prioriza respecto a la exterocepción pero luego hay otra que es muy interesante que es de la que hablamos hoy yo trabajo en la interocepción neuronal y propriocepción neuronal la propriocepción que es el sentido de la posición de nuestro cuerpo mi cerebro sabe ahora mismo que yo estoy de pie que estoy así no que estoy así o que estoy así o que estoy de una forma o de otra hay alteraciones que describe siempre de forma muy bien Oliver Sacks en sus libros personas que tienen problemas en la propriocepción entonces van inclinados van de una forma van de otra ¿por qué? porque su cerebro tiene una alteración en la percepción de su propio cuerpo de su esquema corporal tiene sabe dónde está el cuerpo regula la dirección el movimiento las reacciones espontáneas pues yo sé que tengo que caminar sé que me tengo que mover para allá coordina todo el movimiento de una parte a otra según lo que yo quiera hacer el cerebro sabe cómo está mi cuerpo en cada momento pero lo interesante lo interesante es que eso que se pensaba que bueno pues obviamente el cerebro tiene que saber cómo está el cuerpo tiene que saber si yo me he caído si estoy en el suelo si estoy agachada o estoy de pie vale el cerebro tiene una representación corporal pero lo importante y lo que se ha visto ahora muy reciente y os digo que estamos hablando de cosas de dos, tres años como mucho cinco años es que la propriocepción propaga esa información al resto del cerebro influye en la atención influye en la memoria influye en el estado de ánimo influye en los mecanismos de estrategia o sea influye absolutamente en todo ¿cómo lo hace? ¿cómo podemos? ¿qué significa? ¿qué beneficios tiene incrementar nuestra interocepción y propriocepción? porque como os decía antes es algo a lo que no estamos acostumbrados a entrenar normalmente no hacemos entrenamiento en percibir cómo está ahora mi cuerpo ¿cuántas veces a lo largo del día os paráis a pensar ¿cómo tengo el cuerpo ahora? ¿en qué postura estoy? ¿cuáles son las sensaciones que me llegan del pecho? tenemos un montón de mecanos receptores que saben si tengo sensaciones más palpitaciones menos ¿qué me está diciendo mi estómago? ¿qué me está diciendo la espalda? ¿qué me están diciendo los hombros? muchísimos receptores allí pocas veces nos paramos a observar esas sensaciones y por tanto nuestro cerebro consciente no le hace caso no sabe interpretarlas como decíamos al principio de la charla si escuchásemos los susurros del cuerpo nos daríamos cuenta antes de lo que nos está pasando no sabríamos si aprendemos a percibir nuestro cuerpo aprendemos a percibir el del otro por eso Antonio Damasio trabaja tanto allí en San Francisco es decir porque como siempre pues tiene que ser la parte práctica te conoces a ti mismo pues muchas veces a la gente no le importa un bled es decir aprende a percibir tu cuerpo porque aprenderás a percibir el del que tienes enfrente y eso te va a decir si este cliente es favorable no si le está gustando si no le está gustando si se pone nervioso si va a tal y tú puedes ir encaminando en eso pues hay muchísimo ¿por qué? porque es la base de la inteligencia emocional pero bueno a mí no me preocupa tanto eso sino como la auto percepción es decir ¿cómo puedo yo percibir qué me está pasando? ¿cuáles son esas sensaciones? aprender a escuchar esos susurros ¿y cuál es el beneficio de aumentar la interocepción y la propriocepción? pues que aprendemos aumentamos lo que es nuestra inteligencia emocional que más que demostrado científicamente que está en la base de la toma de decisiones y que no hay un cerebro emocional irracional están tan unidos que es un absurdo separarlos ¿no? hoy en día ya no se habla se habla del emoción irracional porque no tiene sentido una cosa o otra siempre como decimos un baile de disfraces nos ayuda a regular mejor las emociones por tanto nos favorece lo que son la toma de decisiones toma de decisiones externas e internas ¿por qué? porque como dice tanto la neurociencia entre ellos el principal defensor es Antonio De Masio que por eso se hizo archifamoso la base de la toma de decisiones son las sensaciones de nuestro cuerpo ¿vale? y esas son sensaciones que son emocionales y cuando decimos emocionales hay que quitarle hierro a esa palabra emocional porque a veces dice emocional que me pongo a llorar o triste no emoción son las sensaciones emoción son las intuiciones eso la sensación que te da algo no tanto la inferencia lógica que tenemos hay que quitarle un poco pues esos tabús a estas palabras luego ¿por qué? ¿en qué nos beneficia incrementar la interocepción y propriocepción? pues en los procesos cognitivos somos capaces de aumentar nuestra atención solo por tener mayor percepción de nuestro cuerpo la memoria el diseño de estrategias incluso la verbalización se ha demostrado que tener mayor percepción de nuestro cuerpo nos ayuda a expresarnos mejor verbalmente y expresarnos mejor verbalmente ayuda mucho la regulación de las emociones y muchas cosas ¿no? entonces fijaros la cantidad de los beneficios que tiene ¿no? dice Antonio Damasio otra vez que cito tanto cito tanto ¿por qué? porque es el padre de este campo pero sobre todo porque es uno de los neurocientíficos más más reconocidos y porque todo lo que él dice por ejemplo las sensaciones del cuerpo son las emociones que guían la toma de decisiones esta frase tan potente resume tres artículos publicados en la revista Nature que es la revista número uno si os leéis los tres artículos de la revista Nature no os entráis absolutamente en nada porque son todo tecnicismos pero luego él que tiene una gran labor divulgativa y escribe dice así lo que hemos dicho aquí con tantos experimentos en ratas y en humanos es que las sensaciones del cuerpo son las emociones que regulan la toma de decisiones él hace un gran papel en traducir todos esos tecnicismos a lo que son pues ventajas que nos pueden ayudar en nuestra vida él se involucra muchísimo con las escuelas con las universidades ¿qué pasa en nuestro cerebro? nuestro cerebro ya vamos a la neuroanatomía de nuestro cuerpo nuestro cerebro tiene aquí en estas partes de aquí temporales una representación de cómo es mi cuerpo pero no tiene mi cuerpo tal y como vosotros lo estáis viendo ahora hay zonas a las que les da más importancia que a otras fijaros ¿a quién le da más importancia? a la cara y a las manos eso es la parte o sea si vos vierais cómo os ve vuestro cerebro pues no seáis tan guapos como os pensáis sois así entonces a la cara ¿por qué? lo que hemos dicho antes los experimentos que os contaba de poner el boli así o así fijaros la importancia que le da la musculatura facial inferior a todo lo que es mandibular fijaros la importancia la importancia de las manos tiene una representación el cerebro de nuestro cuerpo sabe cómo está nuestro cuerpo y a qué zonas son más importantes o menos esta representación que se llama el homúnculo nosotros podemos cambiarla nosotros podemos favorecerla ¿cómo? aprendiendo a percibir nuestro cuerpo luego vamos a hablar de ello esta percepción del cuerpo es también muy cultural por ejemplo esto es una representación promedio esto después podría ser algo europeo ¿cuáles son por ejemplo las culturas la representación del homúnculo que tiene las manos más grandes? los italianos si vemos la representación cerebral de un italiano tienen unas manos que no caben en el cerebro ¿por qué? porque están así ¿cómo es la representación cerebral del cuerpo de los alemanes? tienen las manos más pequeñitas ¿por qué? porque normalmente se mueven un poquito menos que nosotros al hablar ¿verdad? la representación cerebral del cuerpo de un japonés es también muy diferente la representación cerebral del cuerpo de un mexicano pues imaginaros entonces esto tiene mucho ¿y qué? ¿y qué nos habla? pues ahí que la representación cerebral del cuerpo cambie de una cultura a otra nos está diciendo cómo esas personas utilizan el cuerpo para expresarse un italiano con las manos atadas explota porque necesita de sus manos para expresarse mientras que otras culturas no tanto es decir yo no puedo hablar sin moverme eso lo habéis probado ¿no? alguna vez nosotros hacíamos experimentos en la universidad habla intentando moverte lo menos posible pues hay personas que pueden yo por ejemplo no puedo casi nada ¿no? entonces eso de cómo y por qué fijaros ¿no? ¿por qué movemos las manos y por qué nos movemos al hablar? pero sin embargo lo hacemos ¿no? ¿y qué está diciendo? hay aquí un lenguaje no pero lo estáis percibiendo y algo hay ahí y una parte de la explicación de esos mecanismos neuronales es la enorme importancia que nosotros le damos a las manos o sea el cerebro interpreta el mundo de formas mucho más complejas e inimaginables de lo que nosotros pensamos y lo que os parece que es carente de sentido que es mover las manos a lo mejor es absolutamente imprescindibles ¿y dónde está la propriocepción en el cuerpo? pues en una de las zonas más importantes del cerebro que se llama la ínsula esto son gráficas también publicadas en un artículo en Nature Nature Neuroscience revista número uno por Craig que es uno de los grandes grandes investigadores la ínsula para que vosotros la ubiquéis es como si pusieseis el dedo y no puedo porque tengo el micrófono el dedo en el oído ahí donde acaba el hueso si pudieses meter el dedo hacia adentro ahí tenéis la ínsula y fijaros ahí es donde está parte gran parte de la percepción de vuestro cuerpo de la propia acepción y es interesante ver las funciones que tiene la ínsula ¿por qué? porque si vemos las funciones que tiene la ínsula que ahora las leo de carrerilla y sabemos que eso tiene que ver con el cuerpo anatomía y función en lo mismo entonces el cuerpo está relacionado con la detección de errores eso es fundamental el libre albedrío el reconocimiento memoria toma de decisiones la metacognición es decir la cognición la observación de uno mismo la percepción del tiempo la percepción de la temperatura y el dolor el reconocimiento de uno mismo la percepción musical y rítmica el sentido materno el reconocimiento de voces felices fijaros que está separado del de infelices hacer sonreír o sonreír a uno mismo todas estas funciones pertenecen a la ínsula estos son estudios de neuroimagen y todas estas funciones dependen de la postura corporal si yo cambio la postura corporal cambio estas funciones si yo cambio una de estas funciones cambio el resto no vale en la neurociencia cambiar un trozo de neuroanatomía y solo cambiar una función cambias todas aquellas funciones que esta parte ejecuta entendemos cambiamos la postura corporal cambiamos la ínsula y que es lo que hace el cerebro que sea tan plástico pues que órgano y función están plenamente relacionados yo cambio la ínsula cambio la función a la que se dedica la ínsula cambio la función a la que se dedica la ínsula cambio la ínsula vale entonces imaginaros cambio la ínsula cambia mi percepción de la postura corporal cambio mi postura corporal cambia la ínsula cambia la ínsula cambio todo esto favorecer uno de ellos es favorecer a todos y es ahí donde intervienen pues gran parte de esos estudios de neuroimagen trabajemos por la postura una de las cosas que tal como explicaba Harvard de explicar por qué ver cómo camina una persona repercute en el Alzheimer o no si la postura corporal la lleva a la ínsula y la ínsula se encarga entre otras cosas del reconocimiento de la metacognición del sentido del tiempo pues tiene sentido que cambiar uno sea cambiar los demás o sea que fijaros como en el cuerpo no es como una especie de puzzle donde cambias una pieza y se tiene que cambiar todo aquello a lo que está conectado es todo mucho más complejo de lo que parece entonces lo que os voy a contar ahora es como ya sabéis que yo tengo esa inclinación decir que aprendo yo de la neurociencia vale pues aprendo que la postura corporal es importante lo estoy viendo y estaba asombrada pues estos años estudiando todo esto aquí y fuera entonces yo vale pues entonces y cómo puedo yo aumentar mi propiocepción y mi interocepción cómo puedo cuidar mi postura no significa que esté todo el día observando si estoy así o no o ponerme un corsé qué puedo hacer para favorecer esa relación entre la mente y el cuerpo qué puedo hacer para aprender a escuchar esos susurros del cuerpo aumentar la interocepción pero en este caso concreto aumentar la propiocepción entonces empecé a investigar conocí a uno de los grandes investigadores en Estados Unidos y me puse a estudiar las bases neurocientíficas de una de las técnicas que hay que es basada en la medicina tradicional china que es el Qigong no sé si lo habéis oído el Tai Chi y el Qigong pues esa ¿por qué? pues porque por razones personales yo empecé a practicarlo me pareció potentísimo y al empezar a estudiar esas bases neurocientíficas me di cuenta que había mucho no significa porque como veréis ¿no? en todas las técnicas que hay para favorecer la propio e interocepción que es lo que se llaman las técnicas de equilibrar la relación entre cuerpo y mente pues hay diferentes está la meditación está el Tai Chi el Qigong el yoga no entro a comparar ellas yo no digo aquí que el Qigong sea mejor que el yoga ni la meditación ni una y otra es la técnica a la que he dedicado un año a estudiar sus bases neurocientíficas el yoga también tiene mucho y es fantástico simplemente no comparo digo que esta es la técnica que yo he estudiado desde el punto de vista neurocientífico ¿por qué? porque es la que yo practicaba entonces en Estados Unidos sobre todo en California hace ya 10 años se empezó a estudiar cuáles eran las bases químicas de estas técnicas y que se vio pues que afectaban muchísimo a lo que era el sistema endocrino pero a partir de ahí es cuando pues ya se le empezó a prestar atención desde un punto de vista científico ah o sea que cambia el sistema hormonal afecta también al sistema inmune entonces ya entra la neurociencia y dice a ver ¿qué pasa con el cerebro? aquí conocí al doctor Jin-Jua Tang que es uno de los neurocientíficos más prestigiosos él es el director de un centro de investigación que hay en Texas él es de origen chino por tanto conocía bien la medicina tradicional china pero es también un médico un médico que se ha formado en Estados Unidos él dirige actualmente uno de los proyectos de investigación más ambiciosos en Estados Unidos le han dado 20 millones de dólares para estudiar los correlatos neuronales de la conciencia y educar a la gente lo que es la medicina preventiva entonces él lo conocí en un congreso en verano coincidimos nos dedicábamos a lo mismo que teníamos interés y hemos empezado pues a colaborar hacemos investigaciones estamos en este proyecto inmenso que son los correlatos neuronales de la conciencia ¿y qué hizo él? él publicó un artículo fijaros en el año 2007 hace ya tiempo en la revista Penas que es también una de las revistas más prestigiosas o sea que no son revistas pues eso que publicas por ahí todo esto pasa por tribunales científicos que suelen ser bastante exigentes ¿y qué es lo que él hizo? aquí os lo he pasado al español hablaba de la regulación de la mente cuando pues te comparábamos técnicas que es una regulación mental pues por ejemplo una regulación del estrés que se basa en la observación de los pensamientos en la observación de las emergencias ¿no? cerebro y mentales que nosotros tenemos y lo comparaba a cuando estas técnicas se acompañaban de técnicas corporales es decir ante una situación de estrés tú te han enseñado diferentes técnicas de estrés de observación de los pensamientos de lo que sea acompáñalo de percepción de tu propio cuerpo los avances se disparaban estadísticamente era mucho mejor él empezó a defender con ello que en todo lo que era pues las técnicas de relajación en la meditación por ejemplo había que acompañarlo siempre de una meditación en el cuerpo de una propiocepción del cuerpo observes cuando tengas una situación de estrés hay tareas de regulación observa tu cuerpo simplemente al observar el cuerpo hay una parte del cerebro que se calla observando las sensaciones corporales y él lo demuestra en este artículo a partir de ahí estamos en el 2007 lo publica en penas con Michael Posner que es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en la neurociencia si Posner le da bala a esto la revista científica dice pues esto tiene que ser algo serio y publica este artículo cuando yo lo vi me parece asombroso lo que estás haciendo le conté lo que hacíamos aquí en Madrid de medir el cuerpo por fuera por dentro de que yo estaba intentando buscar esas bases neurocientíficas de la medicina tradicional china y pues perfecto entonces íbamos en la misma línea ¿qué bases neurocientíficas hemos encontrado en estos trabajos? pues que el hacer este ejercicio del chikún aumenta la actividad de la ínsula ¿vale? que es lo que yo os decía antes aumentamos la propriocepción aumenta la ínsula al aumentar la ínsula aumenta todo el abanico de funciones a los que se dedica la ínsula ¿vale? la pregunta era ¿una técnica como el chikún tiene algún correlato neuronal? es decir ¿cambia el cerebro en algo? pues los estudios que demostraban universidades en Estados Unidos sobre todo en California es que efectivamente se cambia la actividad de la ínsula que era donde se esperaba es decir aumentamos la propriocepción ¿y por qué aumentamos la propriocepción? que es algo que se pregunta científicamente cuando se está haciendo chikún o techí no sé si lo habéis visto alguna vez es importante la velocidad del movimiento cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio por ejemplo mover el brazo estamos haciendo así efectivamente ahora mi cerebro sabe que yo estoy moviendo el brazo está prestando mucha atención a mi brazo y está aumentando y pues vale sí entonces si yo esto lo hago siempre pues mi cerebro cada vez más va a darle más importancia a mi brazo ¿por qué? porque estoy todo el día haciendo así ¿qué pasa? y luego lo probáis en casa o lo probáis aquí ¿cuál es la diferencia entre hacer así y hacer así? vosotros lo podéis observar la cantidad la temperatura la cantidad de sensaciones que surgen en el brazo por hacer un movimiento lento aquí sí que estoy aumentando la propriocepción ¿vale? ¿por qué? porque el cerebro lo rápido muchas veces no se da cuenta porque necesita tiempo para procesar entonces esto yo lo estoy haciendo de forma automática a lo vez puedo estar así y pensando absolutamente las musarañas hacerlo despacio es poner muchos más recursos neuronales en el movimiento de este brazo ¿por qué? porque lo estoy haciendo despacio y eso es muy importante aparte de las bases científicas de la coordinación de diferentes movimientos porque generan un automasaje mecánico por dentro el movimiento lento y orientado a diferentes posiciones como luego os voy a enseñar aumenta la propriocepción si hago así pues vale aumentaré mi músculo aumentaré mi representación cerebral de mi brazo pero no he aumentado mi propiacepción si lo hago lento y regularmente sí que estoy aumentando la propriocepción de mi brazo luego lo probáis en casa la diferencia entre hacer una cosa rápida y hacerlo lento veréis como empezáis a sentir mucho calor ¿qué es ese calor? la cantidad de oxígeno que se está consumiendo y eso ¿qué repercute directamente? en la representación cerebral y esa es una de las bases neurocientíficas otro de los resultados que también demuestra la Universidad de San Diego después de hacer Tai Chi aumenta las ondas alfa en nuestro cerebro las ondas alfa como veíamos en la clase de hoy que hemos dedicado a estudiar cómo se comunican las neuronas entre sí las ondas alfas no son un estado de relajación como siempre se dicen son un estado de aumento de la atención y de inhibición las ondas alfas aparecen cuando doy prioridad a algo relevante y freno lo irrelevante ¿qué es relevante o irrelevante? depende de vosotros pero entonces eso es favorecer la atención yo quiero prestar atención a algo si entreno mi atención va a surgir mucho alfa que frena todas las interferencias internas y externas que me están llegando internas tenemos un montón la cantidad de pensamientos que nos surgen de sensaciones cuando os ponéis a lo mejor a observar las sensaciones de la respiración enseguida te pica todo me acuerdo de no sé qué me tengo que ir siempre hay un montón de cosas para levantarse pues cuando se va entrenando la meditación va aumentando alfa ¿eso qué quiere decir? que frena las interferencias alfa cuando aumenta alfa en nuestro cerebro estamos aumentando nuestra capacidad de atención ¿y qué es lo que se ha visto? que las ondas alfa aumentan pero no solo aumentan en el momento que lo estamos haciendo sino que persisten durante horas en nuestro cerebro cuando empezamos a hacerlo pero si la práctica es continuada el cerebro se acostumbra a tener más alfa es decir lo que se ha visto y se ha demostrado que demuestra la universidad de Harvard siempre hago mucho hincapié en poner instituciones que sean muy serias porque creo que se me escucha más Harvard ¿qué dice? que la meditación en movimiento lo que ellos llaman bodyfulness ¿no? es mindfulness pues ahora es bodyfulness esa meditación en movimiento que es el tai chi pues supone pues vale un cambio en la postura en la respiración regula el estrés la depresión la ansiedad aumenta la calidad de vida pero sobre todo produce una reorganización en el cerebro si lo hago una vez pues vale hay cambios cerebrales y ya está pues como todo lo que hacemos si lo hago mucho esos cambios cerebrales son duraderos ¿vale? entonces al final ¿qué es lo que demostra? ¿qué es lo que yo estoy intentando estudiar? pues que hay ejercicios que favorecen la percepción de nuestro cuerpo yo insisto he estudiado estos ¿por qué? por un acercamiento personal y luego pues porque ha habido este acercamiento profesional con el profesor Tang no comparo no estoy comparando con el yoga ni con otro tipo de técnica ¿vale? yo me he acercado a ello ¿qué estoy estudiando yo? si este tipo de ejercicios de técnicas favorece la propia excepción que parece que sí y estudiar cuáles son las bases neurocientíficas de ello y ahora ya para acabar os voy a poner un vídeo porque hablo hablo y me decís ¿qué es el chikún y qué es todo esto? os voy a poner un vídeo de un par de minutos donde veis una persona haciendo unos ejercicios muy básicos que es más generalmente lo que yo he hecho durante todos los días durante seis meses son cinco o seis minutos luego hago más pero ha habido muchos meses los que estaba muy liada y tal donde solo hacía esos cinco minutos y esos cinco minutos haciendo eso en mi experiencia personal y científica al que le doy aval han aumentado mucho lo que es la propia excepción la regulación y desde luego para mí ha sido muy favorable no se podemos apagar la luz para que lo veáis bien y ahora me decís si escucháis bien el sonido no se puede apagar la luz no se puede apagar la luz y ahora me decís Gracias por ver el video. 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 Gracias.